Hola que tal a todos amigos, nombre es VintageMucero y continuamos aquí en Watch Dogs con la misión que se llama Acabamos de salir del búnker, ahí entramos al búnker, lo activamos y todo, tenemos una voz con grijo Pero hay que ir a ver unas cámaras, ahí nos quedamos aquí, vamos a ir a ver unas cámaras, aquí están Y la misión se llama Arreglo Improvisado Pues vamos a darle Hoy yo creo que está muy largo este acto, son 15 misiones de este acto Entonces estoy pensando en, no sé si aventarme dos o tres misiones de hoy, realmente no sé el tiempo que tenga Pero bueno, pero bueno, vamos a jugar mientras todo mundo está bien, bien anfejado Pues partido de fútbol, mejor jugamos, colocamos algo de provecho y jugamos un rato Aquí vamos, puente Vamos a necesitar un vehículo, hubiera agarrado el que estaba atrás Aquí vamos, corre, corre, corre Aquí vamos, estoy haciendo pruebas de video, estoy tratando de hacer que el video se vea de la mejor manera posible Metiéndole ahí arreglitos, filtros y cosas, entonces, bueno Vamos a tratar de darle un poquito de mejor calidad en los videos Yo creo que hoy, si no mañana, me voy a entrar a una partidilla de Black Ops o de Gears en línea Y la voy a subir, a ver qué tal me va Como la última que jugué de Gears Por cierto, está muy buena, búsquenla en mis videos Se llama mi partida más troll que he jugado Y la verdad es que sí es demasiado troll Me la pasé fastidiando, ganamos la partida y anduve fastidiando a todo el mundo Dame este 911, indique el tipo de emergencia Que venga la policía, rápido Hola He perdido la llamada No llames, no llames Me iba a aventar a los police, me iba a tener que escapar, iba a perder como mil horas Mejor, le quito el teléfono y nos intentamos poder salir Estamos avanzando, se nota que de repente bajo la mirada No es porque está loco No es porque estoy revisando la laptop que esté grabando Las experiencias psicoactivas llamadas Digital Trip han llegado a las calles de Chicago Se cree que cambian la percepción de una persona sobre el mundo que la rodea Abajo enfrente tengo la laptop en la que grabo el juego No es probable que lo sea a mucho tiempo Y abajo, a la derecha Tengo a mi derecha Tengo a mi derecha Tengo a mi derecha Tengo la laptop donde grabo lo que es el... La cámara Mi cara Mi cara mientras juego Tengo muchas ganas de estar hablando Y de estar de perico ¡Quítate! 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 Tenemos presa Tenemos que hacer dos o tres No me importa el ser herido No me importa Ah ¿qué dijeron? Ya estás alla Pues, no Ooh Ah ¿qué tal? A ver Falta Hay una Tsiga Veamos de qué se trata esta misión, es muy largo este capítulo, 15 misiones, voy a tratar de meter velocidad porque si no me voy a quedar atrás, a ver. La lealtad al barrio acabó en lealtad al bloque de viviendas, se pusieron a la cola o se fueron, voy a echar un vistazo, a ver si averiguo que han hecho, la IP de Damien apunta ahí dentro, han convertido el sitio en una fortaleza, no conseguiré entrar solo, bueno, entraré en su red, vale, y luego miraremos dentro. ¿Qué onda tu pistolita? No, la pistolita, güey. ¡Ey! Oye, Grimm. Tío, ¿qué? Anoche vi a JJ con tu chica, Tronco. ¿Con JJ y el Broncash? Sí. Hijo de puta, tío, voy a tener que ir a patearle el culo. Ahí hay uno, menos. Ahí hay uno, menos. Hay que cubrirse. Aquí. Ahí hay uno. si lo bajé hay que recargar ay no ese no es el botón de recargar es este el botón de recargar cubrirse ya detectaron ya vieron que maté a alguien ya andan buscando con sus pistolas pero todavía no se ve ni a quién y no lo mate vamos 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 si lo bajé nada lo bajé lo carga bueno al menos no me han visto tanto ahí ya te vi no lo mate chihuahua no lo mate venga 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 a qué no me ve aaaah si esta vas a caer vas a caer estás detrás de mi aaaah ¡Gracias! Tengo que matar a ese maldito sniper que está allá arriba, perdón, no me ve Solo faltarían dos, sería este de aquí Pásate Ah, que gente vieja No, muy cerca pero no Ok, ahí No le doy, estoy demasiado lejos Nada que no se solucione con un... Es mi esperanza Y ahora falta el otro tío Ok Vamos Acabé con todos Yo quería hacer sigilosamente pero empezaron ellos, pues ni modo A darles Ok, tengo una terminal ¡Taca, tacataca, 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 tacataca! Tengo la segunda terminal Yo no quería hacerlo así No quería hacer animation Ah, ya hay otra vez Corre, 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 Damien Corre, 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 corre Corre, 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 corre Granada Granada, granada, granada No, 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 este no es, este no es Este de aquí ¡Interactúa rápido, rápido, rápido! Falta uno Pero que coño Si de allá vengo Solo eran tres Ya necesito este Registro el sonoro Un arma es solo una solución A un problema específico, joder Por fin es que matara a alguien, todo lo mismo Pero joder, y si nunca lo ves Y si el tío puede destruirte antes de que te lo encuentres Mira, yo no pienso acabar así Pero tengo asientos en primera fila Si va a por el club Pero yo Mi mierda está protegida Es el cerdo nuevo local Eso crees, compadre Si ya estoy aquí Usando tus cosas Listo Desactiva las tres Y ahora Y ahora Están de ahí Pero que coños Y ahora Alcanzar ¿Qué debo de alcanzar? ¿Otra? ¿Cómo es que nos ha rodeado? Quedan todos ¿Otra terminar más? Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ¿Qué si la tenemos? Me he hecho esta misión No está tan difícil No está tan difícil Y Vamos a hackear esto ¿No? ¿Es una normal? La puerta está abierta Desbloquea la torre del CTO Estamos venido a apoyarte Tío ¿De qué hablan? ¿Elimina a todos los pisolleros O escapa? Vamos a eliminarlos Dos entradas Aquí estamos Vamos a ir a jugar ¡Vamos! 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 ¿Quién más? Dijo yo, pego para todos, más nos faltan, estos tíos hijo de puta, vamos vamos, dos más, ¿Quién más le pasa? Te vi, fallo de hardware, otro tiro más, otro logro más por llegar, ¿Y el otro tío dónde está? Falta uno, el segundo está aquí, listo, y ahora, el miniatur, con eso bastará. Sí, estamos conectados, ahora podrás mirar dentro de Ross y Freeman. Gracias por todo esto, lo has hecho muy bien. ¿Eh? No me resisto a una buena aventura, supongo que ya está. No, no he hecho más que empezar, tengo que entrar ahí, encontrar respuestas y recuperar a mi hermano. Y en cuanto tenga tus respuestas, ¿qué? Descubrir quién hizo esto, y asegurarme de que responda por ello. Ya, cortísimo. Todos los involucrados en la muerte de Lina. Cortísimo, aviéntenme la otra. ¿Sigues ahí? Sí, estoy, estoy aquí. Vale, hasta pronto. Arreglo improvisado. Tampoco de un logro nuevo. ¿Y ahora? Ah, no, todavía no nos marcan. Ah, sí, ya. Nueva misión, Suki. ¿Qué sigue? El Bulldog de la abuela, pues vamos con el Bulldog de la abuela. Arranquemos el carro. ¿Tobías? ¿Cómo tienes este número? Él es el justiciero. Esa es una acusación grave. Sí, ahí está la voz del justiciero. Me cagué de miedo la primera vez que la oí. Oye, tengo algo que puede interesar a alguien como tú. He descubierto que la policía está poniendo más armas en circulación. ¿Qué estás hablando, tío? ¿De qué cojones hablas? Estoy escuchándolos. Venden cajas llenas de armas. Los secretas. La pregunta es ¿Por qué? ¿Y dónde? ¿Y quién? Tobías. Vale, vale. Te enseñaré dónde hicieron las ventas. Pero tú tendrás que investigar. Aunque a cambio, quiero un reconocimiento en tu manifiesto. No tengo ningún manifiesto. Lo tendrás. Han dejado varias cajas de un vehículo vacías, diseminadas por la ciudad. Cada caja misteriosa contiene herramientas creadas, así como registros sonoros tirados a la cercanía. Se encuentran las nueve cajas para desbloquear una misión especial y desvelar el misterio que hay tras ellas. ¡Oh! 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 Pero yo voy a otro lado. Voy a otro lado y eso es como una misión secundaria. Entonces, primero estamos con toda la principal y la historia y posterior me voy a lanzar a ver todas esas cosas que hice. Como las principales. Hablamos ahora con el reputado psicólogo Phil Leidermatt. Doctor, como sabe un justiciero que ambula por la ciudad. ¿Crees que esto es bueno? No diría que... Bueno, pero en una ciudad violenta y con un historial de delincuencia así, los ciudadanos necesitan sentirse seguros. ¿Y él les hace sentirse seguros? Da la impresión de seguridad. Aunque no deberían considerarlo un héroe, claro. No, no, no me gusta la palabra loco. Él tiene un objetivo. Es alguien que ha perdido el control o que se siente fuera de control. En su mente lo está recobrando. Quizás fuera víctima de acoprimen y es su modo de desquitarse. Una vez que recupere, la sensación de control parará. ¿Pero parará? ¿Así sin más? Sí, así sin más. Ah, no, pero ya no es necesario, ¿no? Aquí de aquí. 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 Aquí y abrimos. Campo. Aquí. Al Bulldog de la abuela. El Bulldog de la abuela. A ver qué es el Bulldog de la abuela. 1800. Un suportecillero ¿Qué es esto? Radio viejito Salir Aquí estamos A ver ahora, ¿qué dice esta tía? Bien chillona ¿Ya has acabado? ¿Lo tienes todo? Por ahora, sí Vale, mira, entiendo que tengas miedo No lo tengo No me has pedido que me quede Muy bien, pero tampoco que te vayas Vas a tener que esforzarte más Me vendría bien ayuda ¿Qué tipo de ayuda? Me vendría bien tu ayuda ¿En equipo? Claro Claro, en equipo ¿No sueles actuar en equipo? No, nunca ¿Te ha costado? No ¿Quiere que te la des? Pues vamos ¿Quiere que te la des? Vale Bueno A ver ¿Qué conseguimos encontrar? ¿Seguro que la IP está aquí? Dentro, en las plantas superiores ¿Cómo llegaremos? Desde las cámaras Venga, sienta Fíjate en eso Lo tienen todo personalizado Estos no son los típicos pandilleros Ok Ok Y ahora Y ahora Sea, baja, llenes Estamos listos Y Listo Y Listo armados hasta los dientes es una fortaleza la entrada no va a ser fácil ya has hecho esto antes no voy a confesar que es una moda pasajera yo soy el maldito futuro no están drogando ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Añadmeñan yo, ¿vío? ¡Buenéñan! ¡No, no, no, no! ¡Venga, para adentro! ¡Venga, sí! ¡Se la está dando! ¿Qué coño estás mirando? ¿Quieres ser el siguiente? ¡Fuera de aquí! ¡No manches! ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda? Pues lo único que encuentro es lo de abajo, pero... ¡Ah, ja, ja! ¡Qué bien! ¿Cómo haces que deje de llorar, Valentas? Si no haces que deje de llorar... Vamos a hackear esto... Esto... Y... La otra luz sería por aquí... Vamos a aumentársela... Listo... Primer candado abierto... Primer candado abierto... ...Pregundo candado abierto... ¡Un cabullo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás listo, tío? ¡Ni siquiera estás listo! ¡Vamos! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo coño? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La persona... Y luego manda los datos por wifi... He hecho... Menos mal que no se tarda en modificar este trasto... Habrá que actualizar las máquinas para las nuevas tarjetas con chip... ¡Tranquilo! ¡Está controlado! ¡Estamos más al día que cualquier ley! Como dice Irak... ¡Adaptarse o morir! ¡Esa es la clave, tío! ¡Vamos! 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 Están haciendo cajeros... ¡No me sousatrané ! ¡Mira esto, cabrón! ¡Eso es! ¡Quieres repetirlo? Sí, lo he hecho repetido! ¡When otra cámara! por quién mataré para poder salir de aquí esto salir de aquí esto es lo único que antes de acabar la madre aquí necesita otra cámara es que no voy a decir lo que te pasa es que no voy a ir con la suya otra vez esto es aquí está un cabullo un segundo de jaqueco que está atrás de esto esto es una puta mierda anda y que te jodan no eres más que un mierda a ver lo que queja que está 49 metros arriba la única que hay es esa cámara ahí está otros que están cogiendo jajajajaja jajajajaja joder esto duele tía porque es familia que tips con eso joder pero el chaval es blanco y no estoy hablando de los más de 300 que lleva tampoco joder se lleva mucha mierda de los v y se lleva aún más mierda de ruta que onda con eso joder si no estuviera mi credo más parante creo que habría matado ya a ese mamón que onda con los jubis a ver porque quisiera meter joder si me apoyo pero joder si me apoyo pero joder no sé cuánto tiempo joder te voy a matar joder joder aquí está todo esto es un malentendido ¿vale? está abierto ¿es contra tiempo o qué? me ha andado abierto rápido 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 ¡valtad!" ¿al moria de esta y está abierto listo 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 Falta una. Listo. ¡Ay, lo hice! ¿Y ahora? Me quitan competencia, pero si sabes lo que yo sé, y si puedes hacer lo que yo sé, te llenas su agua y lo usas para protegerte. Sí. Con este castellito, meh, tiene seguridad y última tecnología, pagada por los contribuyentes de Chicago. Gracias a todos. ¿Qué esfuerzo? Vuelve al trabajo. ¿Quieres una? Gracias, Itar. Es una buena mierda. Aunque le alcanzo ahí. Esa cámara no da. Ah, te vi. ¿Qué? 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 ¿Te estás vigilando otra vez? ¿Otra vez? ¿Quieres quitarme o no? Ah, es aquí. ¿Y cómo lo alcanzo? Ah, ok. Son dos metros para allá. Ok. Ok, ok. ¿Cómo que me va a llevar este tío? Ok. 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 Ahí está. Ok. 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 zh. Ok. 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 La llave está en su chapa Mira, nadie te ha robado, tío Que tu jefe se ponga el teléfono ¿Qué ha hablado? Pues cógela, joder Ven ya, coño Te dije que dejaras eso Pensé que tú No va a funcionar ¿Quién eres? ¿Te acuerdas del bulldog de la abuela? Ese cabron CTC Siempre venía corriendo cuando lo llamabas, ¿verdad? Pero también se meaba siempre en el suelo ¿Me entiendes? Sí No, ¿qué va? Oye Me arruinas el negocio Y entre el negocio y tú ¿Con qué crees que me quedo? No sé El señor Quinn al habla No sé, pero ya Rápido digan qué hay que hacer El negocio He estado rifando, hackeando y moviéndome entre cámaras Y todo Quinn Le puse a cargo de la mercancía Y la seguridad Y ahora sé que tiene mi lista de invitados No me dejo timar, señor Irak Oye, tranquilo No ocurrió así Creo que se confunde Mantenemos una colaboración comercial Sus invitados son mis invitados Ya hablaremos en la subasta, ¿de acuerdo? No me sé, da raposo Señor Irak Donde me críe Les metemos un palazo en la frente El puto duende me va a comer lo que yo le diga ¿Qué coño es un raposo? Un zorro ¿Eh? ¿De qué hablan? Un zorro ¿Qué hablan? ¡Ah, no! ¡Loco, mierda! ¡Qué idiota, loco! ¡Qué madrina le metió! ¿Algo más? ¿Qué? ¿Ah, ya? ¿Nada? ¡Dah! Y ahora Hay que ir por uno de esos tíos O por el maletín Toma, seguro No sé cuál de las dos Pero la hacen de emoción La hacen de emoción No sé cómo podrías entrar en el complejo Por no hablar de esa sala Hasta los cierres de las puertas están cifrados Ese chico gordo, bedbag Él va a entrar por mí ¿Así sin más? ¿Y por qué iba a ayudarnos? Seguro que está a punto de que le metan un balazo Y cuando cometa un error Lo estaré grabando Nada como el chantaje para hacer cambiar a alguien de idea ¡Qué loco! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Qué bizarro! ¡Qué bizarro! A ver otro ¿Qué son esos videos? Mamá, ¿no? Mamá, ¿no? Esto se está complicando Si mantengo a Damien centrado en ese disco duro He encontrado a Daniki Cometerá un desliz con una cosa a Damien ¡Qué loco! Debo ser paciente Y ahora Necesito haberla ¿Qué pinche enfermo es esto? Ya no voy a hackear más de esas cosas Danas Pues Vamos a La misión que está marcando Que está en Que está en Aquí Vamos a hacer esta última misión Por hoy Ahí llevamos dos Hasta la tercera He leído las noticias Algo acerca de una persecución a alta velocidad Cerca de Parker Square Al puro estilo Aiden Pierce ¿Estás con Nikki? Por supuesto Las hemos leído juntos Y he destacado todas tus jugadas características Se ha asustado bastante No parece conocerte tanto como yo Pónmela al teléfono Ahora no La dirección IP Sí Hay algo dentro de Rosie Freeman Una especie de pequeño servidor oculto Tras una puerta cerrada Y un ejército de pandilleros Ahora entenderás por qué necesito tu ayuda Tienes forma de entrar Estoy en ello Déjame hablar con Nikki ¿A qué no has ido para tanto? Aiden ¿Eh? Ya estamos más cerca Volverás a casa ¿Qué está pasando? Este tío habla como si fuerais amigos No somos amigos Ya no ¿Qué te secuestró? Nikki, no No escuches sus mentiras ¿Tienes miedo de que revele tus secretos? No tengo secretos ¿Qué? En serio, Aiden ¿Esperas que me crea eso? Soy tu hermana ¿No debería mi hermana ser un poco más comprensiva? ¿En serio? Oh, porque me tiene retenida tu amigo Y debo ser comprensiva Bueno Suena peor cuando lo pones de esa manera Oh He herido tus sentimientos Y me olvidaba lo sensible que eres Ya me conoces Soy un sentimental Ya vale chicos Espero que tu plan sea bueno Nikki también Está secuestrada Estoy como pinche loco ayudando Y todavía se pone el pedo Pincho y jale Este carro no desaparecieron, no se vale Pero bueno Pero bueno Tenemos novedades sobre la fuga del correccional de Chicago Los funcionarios de prisiones han publicado imágenes captadas del fugado La policía pide a los espectadores que llamen a emergencia si tienen información Ahí te voy Ahí te voy Pinche trailer Perdón Maldito trailer Llegamos que si llego Para hacer las tres misiones del día Para avanzarle a este acto Porque la verdad Está bastante Bastante Largo diría yo Y ya me está Lo voy a decir Entonces Oh Y Listo Disculpen Disculpen Y ahora empieza la misión No es trabajo Me estoy arriesgando con Bedback Pero sé que es mi blanco perfecto Tiene poco a su favor y mucho que perder Fácil de intimidar Y ambicioso Pero perezoso Vale Empiezo por su casa Y le pincho el móvil Grabaré todo lo que diga Le pincho como hace el móvil Abrir analizador Placa Ábrelo Encuentra la casa del pueblo A ver que es Guau 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 Ok Como que ya le agarré Cayo a esto Entonces ya Más o menos Ya 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 no se pone Ahí está Ahí está Salió el primer candado Salió el primer candado Aquí Salió casi el segundo Pero este Habría que Volcarlo Para arriba Tienes que andar Tú tienes que girar Así Pero que cojo A ver Ahí está Mandando a ese Ahí le manda De abajo Pero igual Se puede conectar Eso Si le mando a este Si le mando a este Y No Demonios No Entonces En todo caso Vamos a mandarlo Hasta atrás Hasta atrás Ahí está Y ahora Este Que cojones Pero Que cojones Pasa Aquí No 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 Este Ya le llegó No A este A este No Esta Es difícil Este No lo puedo Descifrar A ver Pensemos Le mandamos A este Pero falta Por arriba Y por abajo Sería así De este Quiero que le mande A este Aquí está Ahora bien Este Quiero que Lo rebote Así Listo No Mira Abierto Este Más Que por ahí De razones Va así Joder Demonios Demonios Tengo que reajustar Todo Sería Por aquí Baja Baja Le pasa Ya llegó Este Ahora La otra Línea La otra Línea La necesito Mandar Por Por Aquí Ahí está Genial Dijiste Dijiste Que me Llevarías Al Mercadillo ¿Qué tienes Que hacer Ahora Que es tan Importante Trabajo Abuela Tengo Trabajo Ahora Tienes Trabajo ¿Por qué No me lo has Dicho? No es eso Abuela Ya veo No es un Trabajo Para Tyron Es un Trabajo Para Bedback Vamos Abuela Bedback Ni siquiera Significa Nada Claro Que sí Soy Como una Chinchin ¿Qué? Que puedo Estar en la cama De cualquier Chica Eso es Asqueroso Ay Yo no te Eduqué Para esto A ver Creo que le vamos A ver Sí Bueno Tengo que irme Abuela Te quiero Sí Yo también Te quiero Aunque seas Un maldito Idiota A ver Qué mierda Logro sacar A la luz Si todo va Bien No vas A verlo Venir ¿Por qué Hace todo esto Irak? Para Construir Un pueblo Entras Como amigo Les dices Que todos Los de fuera Somos los putos Pirados Que quieren Lo que ellos Tienen Tienes ojos y oídos En las casas Sabes lo que venden Y lo que compran Tienes el control Si alguien se pasa Ellos te lo entregan Bueno Entonces me recomendarás ¿O qué? No sé Tía ¿Para qué? Marque ese cuento Quiero progresar Hombre Venga Siempre te llevo Un coche A donde sea Siempre a tiempo Ve Nunca te dejo colgado Ni una vez Tío Cierto Cierto Sí Pero por eso Quiero que sigas Donde estás Escucha ¿En serio? ¿Quieres Ascenderle? No debería Decir nada Pero Irak Ha estado moviendo Material a Parker Square Hablaré con él Lo mismo Te meten a ajo Joder Ve No tan alto Joder Tío Se esperan problemas Parece que Irak Lo está cerrando todo ¿Estoy yo? ¿Qué pasa? ¿Somos niñeras? Nah Soldados Tío ¿Recuerdas la desaparición De Fly y su tropa? La cagaron bien Y el propio Irak Se los cargó Lo sé Porque le ayudé A enterrarlos Tío No digas eso en alto Sé que tu hermano Está paranoico Con que le rebote Esa mierda Digo lo que me da la gana Que tú también paranoico Solo cuando estoy loca de ti Digo Ahí Ese es el chantaje Que busco Si Irak Oye esta perla Bedvac acaba enterrado En un vertedero Entonces Me salte Las bandas Muy bien todavía Gracias Cuídate Y eso Como siempre Uta Eso iba a estar chulo Eso iba a estar chulo Porque hay que seguirlo Pero va a estar lo de las bandas Entonces No huele nada bien ¿A aislar el barrio? Mejor sería llamar uno mismo A la pasta Que va Ya no vienen por aquí Aquí no A nadie le importa este sitio No mola tío Es nuestro Para mí que nos lo han entregado Ahora somos la plasma Tienes derecho a chuparme la polla Tío Estás mirado Tienes derecho a cerrar el pico Listo 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 Vamos ocultos Vamos a seguirlo Todavía más Vamos a ver A dónde hay que llegar Ahora es que esto Se está poniendo caliente ¡Eh! ¡Al loro! ¡El gran B se mueve! Hola ¿Qué hay? ¿Puedo ver al Indius? Sí, claro que puedo Hola ¿Mamá puedo? ¡No jodas tío! Vamos Apuntado a irme Apuntado a irme ¿Qué te parece? ¿Sospecharán algo? No Y parece que los del club Ya no se fían de Irak Bien Porque pronto tratarán conmigo Cuando yo mande No te olvidaré Ah, pinche traidor Ahora es para allá ¿Dónde estás gorda? Ahorita gorda con chile Aquí ya no me ven Ok ¿Va a hablar con ese güey? ¿O qué va a hacer? ¿Este gordo ya se me fue? ¿Qué? ¡Rabbit! ¿Qué pasa? Tengo algo que te interesará Créeme Pues... Dime Aquí no, tronco ¿Qué vemos? ¿Llevas la pasta? Siempre ¿Por? No Esto tiene un precio Pero lo vale Créeme Eso ya lo veremos ¿Y ahora? No me digas Que te vas a ir a tu camión Venga, güey Oh, no ¿Qué cojones pasa? Nada, ve Estamos jugando Sí, ya lo veo Pero tenéis que estar vigilando Eso es lo que se supone que hacéis ¿Queréis que le diga a Irak Que podríais haber dejado pasar a alguien? No ha pasado a nadie, ve Todo el personal está afuera El sitio es seguro Y yo quedo adentro Más vale Vale Habla Oye, quiero 500 Por lo que sé ¿Qué coño puedes saber Que valga tanta pasta? Mira, es que no te queda mucho tiempo Si no pagas ahora, hermano ¿Me vas a amenazar, tío? A mí no me vacilas ¿Crees que Irak no se va a enterar de esto? ¿A ti qué coño te pasa? Ay, tronco ¿Irak? ¿En serio? Irak es tu puto problema, tío Vale, vale, vale Dime lo que sabes Más vale que sea bueno Es sencillo Es sencillo Te van a decir que vayas a los ladrillos Y luego te van a matar Qué gilipollas, tío Qué gilipollas, tío Oye, eh, eh ¿Qué haces, tío? Venga, colega ¿Qué coño? ¿Rablis le está robando a Irak? ¿Habéis hacia, cabrón? Matando ¿Qué voy a llevar? ¿Hacerlo bien? Llama a Ravel Como lo llamo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llevarlo a la fábrica de ladrillos y Místicos, lo maten rápido. ¿Qué ha sido eso? Sé que es un amigo, así que esto es una prueba. Haz lo que te pido y tendrás tu recompensa. Mierda Irak ha dado orden de matar a Bedback Tengo que ir a su casa y encargarme de esos tíos Estos esbirros no significan nada para Irak Pero un eslabón débil no vale en una banda He visto ya varios casos, si no hacen su parte los machacan a conciencia Pero si Bedback sobrevive y demuestra su coraje Irak lo recibirá con los brazos abiertos Lo exhibirá Pues bueno, difícilmente Ahora si difícilmente estas han sido... Muy oportuno, justo tenía a tu querido Boris, venga a quejarse Dice que te equivocas, que es una trampa para inculparlo ¿Te importa que le meto plomo en las rodillas? Sí, me importa Pero que predecible eres Ya veremos si te hago más favores De hecho... Necesitas un favor Preparo una emboscada Necesito unos explosivos, ¿puedes traerlos? Puedo hacer cualquier cosa Querer hacerla es otra cosa Espera Ah, espera Sí ¿Sabes qué? Esto es genial Sí Déjame reunir a los chicos Y te veo allí Bueno, ahora sí me despido Mi nombre es Infei Mosero Y nos vemos hasta mañana, chau